El cortometraje La Banderas de Nuestros Barrancos ha sido uno de los 14 seleccionados de los 114 que fueron expuestos en la octava muestra de cortometrajes canarios y cuyo palmarés se expuso anoche en el Teatro Guiniguada. La Banderas de Nuestros Barrancos es un corto realizado por la Asociación Juvenil La Parada del Rincón, interpretado por vecinos del Rincón de Tenteniguada y dirigido por José Aridane Peñate Navarro, presidente del colectivo. La verdad es que es un orgullo el hecho de que la Asociación Juvenil haya presentado este cortometraje en el Teatro Guiniguada y darle la gracias sobre todo a Gran Angular Canarias, que es esta asociación que ha organizado esta octava edición de San Rafael en Corto, que ha permitido que no solo nosotros, sino que distintos colectivos, directores jóvenes de Canarias, pues tengan la oportunidad de presentar su trabajo. Un trabajo que enorgullece a todos los vecinos y vecinas del barrio del Rincón de Tenteniguada, quienes han visto reconocido su trabajo en este palmarés. El corto La Banderas de Nuestros Barrancos, tras las cámaras de Ángel Peñate y Paco Galván, cuenta la historia de los barrancos del Rincón, que guardan entre sus valles y laderas secretos, historias y vivencias de antaño, de cuando las mujeres iban a lavar las ropas y enseres en sus frías aguas. Una escena cotidiana de aquellos tiempos que se refleja en este cortometraje, en el que un grupo de la Banderas del Rincón de Tenteniguada vuelve a utilizar el jabón y el añil para arrodillarse ante los charcos y fuentes y pasarse horas en estos barrancos, que además eran puntos de encuentro y tertulia.